Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Chat B5330 En este corto video les enseñaré como subir una foto a Facebook Procedimiento muy sencillo, simplemente hay que tener las fotos en nuestro celular O simplemente podemos tomar una foto inmediatamente al instante y subirla al Facebook Básicamente para hacer esto, procedimiento es el siguiente Pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer dándole clic aquí abajito donde dice suscribirse Subscribe o suscríbete Y de esa manera estar al tanto de todos mis videos Déjame preguntas, comentarios o sugerencias Vamos a ingresar aquí rápidamente al icono del Facebook Seguro una foto muy sencillo, simplemente le damos clic aquí donde dice foto Aquí todas las fotos que aparecerán son las de nuestra galería Para saber cuál es una foto o cuál es un video Las fotos tienen este chulito en gris En la medida que yo los seleccione se va poniendo en verde Vamos a ver, aquí tenemos un video que tiene un signo de play Eso no nos interesa, vamos a subir estas tres fotos Aquí aparecerá un tres Y encima de lo que es como un lapicerito Le damos clic ahí Y ahí ya nos permite dejar de pronto un comentario Pongámosle tres fotos en el chat A través del teléfono chat Y simplemente aquí podemos etiquetar a alguien Geolocalizar, seleccionar un álbum O simplemente publicar Aquí le damos publicar Y esperamos aquí a que en esta barra que se muestra Se suban las tres fotos Las fotos se subieron muy rápidamente por una razón muy sencilla Y es que yo estoy utilizando en estos momentos el wifi de mi casa En el caso de que estuvieran utilizando sus datos Pues sería mucho más demorado En el caso de que quieran subir una foto tomada en el instante Le dan aquí foto Y utilizan esta opción que está aquí a la izquierda Que es de una cámara Inmediatamente nos ingresa la cámara Vamos a hacer cámara en nuestro celular Vamos a tomarle foto aquí A nuestros celulares Foto Y luego le damos aquí clic En este lado de acá arriba Se la seleccionamos Le damos otra en el lapicerito Le escribimos celulares Celulares y le damos publicar Así de sencillo Hemos ya subido tres fotos Y ahorita subimos una nueva Esperemos a que se actualice Y simplemente podemos ingresar aquí a nuestra configuración A ver si ya la subió Vamos a ver si ya es visualizable Esa última foto que subí Ajá Como verán El procedimiento es muy sencillo y muy corto Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video Y no olviden suscribirse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!